Hola, entonces, bueno este video es para hablar sobre la película de Agente Bajo Fuego que salió en 2019 y este, que es la asociación de la Londres Bajo Fuego y la otra que no recuerdo pero es la primera y Londres Bajo Fuego la dos y esta pues es la tercera pues decir que yo no sabía, de hecho yo no sabía que existía primera parte yo cuando vi la de Londres creí que esa era la única que había pero bueno, me di cuenta que no, que era la segunda y hoy, y hasta hoy me doy cuenta que era la segunda y que hay tercera pues y que hay primera, bueno, el chiste es de que esa película me llamó mucho la atención este, me gustan ese tipo de películas de acción y bueno, en todo caso el mensaje que supongo yo que tratan de dar y es lo que yo entiendo, el mensaje claro es que en general pues los políticos como tal el presidente quizás no es el que provoca las guerras sino que personas de Estados Unidos quieren o, sí, provocar no necesariamente las guerras se provocan solamente por los políticos o los presidentes sino que hay gente que hace esas, esos este, pues trata de hacer guerras como se vio en la película bueno, entonces este, esa es la idea como que yo entendí y pues nada, la película es muy recomendable realmente quien conozca a Kristoff, este, Kristoff el que analiza películas pues no sé si analizó esta, pero a mí sí me gustó digo, tampoco soy experto en el tema pero si sirve de algo esta recomendación y si te gusta ese tipo de películas de acción es muy buena y pues nada, eso es todo de mi parte en este video bye bye